Escucha amigo, atienda a su mujer Si usted trabaja, no lo deje de hacer Pero saque su tiempo y atienda a su mujer Que claro está, la debe mantener Pero solo el dinero no la va a complacer Dele cariño, dele atención Y de esa forma tendrá su corazón Brindele apoyo, seguridad No dudes de ella, ni por casualidad Pero que nunca se le ocurra a usted dudar De su fidelidad Porque la duda de mi tiempo acabará Con su felicidad Pero que nunca se le ocurra a usted pensar Que ella lo va a engañar Llevese de mi consejo y ya verá Que eso no pasará El que se lleva de consejo Le dura Si usted trabaja, no lo deje de hacer Pero saque su tiempo y atienda a su mujer Que claro está, la debe mantener Pero solo el dinero no la va a complacer Dele cariño, dele atención Y de esa forma tendrá su corazón Dele respeto, sinceridad No dudes de ella, ni por casualidad Pero que nunca se le ocurra a usted dudar De su fidelidad Porque la duda de inmediato acabará Con su felicidad Pero que nunca se le ocurra a usted pensar Que ella lo va a engañar Llevese de mi consejo y ya verá Que eso no pasará Música 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 Escucha amigo Atienda a su mujer Música 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 Música